Bienvenidas y bienvenidos a mi canal, soy Iris y les traigo el book haul de los últimos 3 meses y como siempre que hago este tipo de videos voy a dividirlo entre envíos editoriales, regalos y compras este trimestre fue un poco más comedido que el anterior en cuanto a compras pero si me vi bendecida con regalos por parte de BIR Editoras tengo aquí unos libros chispos estoy viendo que uno ya se maltrató que horror, no se ni con que ni en que momento pero bueno ya el primero es Club de Brujas de Mel Narik y Agelén Romano este es un libro pues o sea como de ya saben que ahorita está muy de moda como el tarot y los signos y que la brujería moderna y no se que bueno pues este libro es no voy a decir que una iniciación porque creo que funciona mejor si tú ya tienes como algunos conceptos claros si llegas a ciegas hay cosas que no vas a entender del todo si ya sabes algunas cosas como que como hacer tu carta astral y cosas así porque es una buena introducción visualmente me gustó mucho el juego de colores, las ilustraciones luego está un cuento de brujas, la segunda parte de pues esta saga que no se como se llame que es una saga precuela de la tierra de las historias el primero a mi no me gustó pero el segundo como me había llegado dije bueno pues lo voy a leer y este me gustó mucho más que el anterior porque para mí todos esos errores que tenía en el primero aquí los corrige hay una reseña en el canal entonces lo voy a dejar enlazado también me llegó mucho romance este es entre tus ojos me di creo que Carly me dijo que este libro había ganado un premio pero no estoy segura y es como de una chava que se va de viaje me parece que a Perú después de que algo pasó en su relación ni una boda más que es de una chica que pues tras ciertas decepciones amorosas dice no pues ya nunca me voy a casar no sé qué pero le toca ser dama de honor o algo así me acuerdo y con el viento de Samantha Young no he leído ninguno de los tres y espero hacerlo pronto entonces que dije ah bueno me los voy a guardar para cuando esté como en un momento muy duro en Chapolán pero todavía no llego ahí y estoy cruzando los dedos para que no haya si no pues los guardaré para cuando esté leyendo aquí en Porsche porque siento que esa novela me va se me va a desbordar el hígado del coraje con esa historia pero ahí voy a leer la verdad por parte de Océano tengo dos libros primero La Casa de las Grietas de Cristal Sutherland usted tiene una portada como parecida en Estados Unidos y me gustaba mucho esa portada y cuando vi que le iban a Javier te dije ay no está muy buena pero es que la portada es obra de Mariana Paloba y miren nada más que cosa tan hermosa está en cuanto a la historia estamos ante tres chicas que cuando eran niñas tenían como 10 o 11 años desaparecieron desaparecieron delante de sus padres así de la nada y regresaron un mes después de la nada nadie supo que pasó con ellas no hubo pistas no hubo nada pero el padre de las tres desde un primer momento dijo algo anda mal con mis hijas estas no son mis hijas algo está pasando y termina suicidandose pasan los años y parece que a una de las hermanas la está pues como buscando persiguiendo un acosador misterioso y parece que está relacionado con el caso de su infancia creo que hace un muy buen trabajo en crear el ambiente la última parte donde vemos algo es como que bien creado está ese escenario pero para mí el problema con este libro son sus tres protagonistas porque no no me gustaron y también me llegó esta cosa tan hermosa que es mitos monstruos y caos en la antigua grecia de James Davis es un libro ilustrado sobre mitos griegos como dice el título miren nada más que hermoso con toques de humor con toques de humor y toda la cosa eso sí pues es una versión muy resumida de los mitos y también un tanto suavizada porque le quita como la cosa más turbia pero me encantó porque ya les había contado alguna vez que cuando iba en la primaria me encontré con un libro donde estaban reunidos mitos griegos romanos egipcios y creo que también había escandinavos me fascinaba ese libro pero pues no era mío estaba como en la biblioteca comunitaria del salón y cuando se terminó el grado pues se fue el libro y yo siempre he querido uno parecido entonces esto es lo más cercano a esto que tengo y lo disfruté mucho luego tengo un trueque y unos regalos el primero es un grito de amor desde el centro del mundo de Kyoichi Katayama este fue un trueque que hice con Frida del canal epílogo porque fue uno de los libros que me sugirieron de la dinámica de mis seguidores me recomiendan libros este fue uno de ellos y Frida lo quería truequear entonces pues aquí está luego cuando fui al evento de los 15 años de 7 escaletas decapitados hay un blog y estos libros aparecen ahí me reuní con Carlos y Mon de ficciones y con Vane de Vane entre mundos y nos dimos libros no era como que la meta de eso pero llevamos libros y ya era un regalo para nosotros Carlos me dio casas del vedado de María Elena Llana que es una autora cubana son cuentos y aquí fue una cosa como muy curiosa porque este es un libro que a él le encantó y lo estuvo recomendando no me acuerdo si en su canal pero si en Instagram y yo tenía la captura de pantalla de cuando lo recomendó para buscarlo después y entonces cuando me la da fue de ay yo había visto ese libro contigo o sea hasta lo aguardé para ver me dijo a que bueno porque este lo ando recomendando a todo mundo pues no quería verme así como que muy intenso de leelo pero pues como ya me había interesado me vino perfecto y Vane desde que dije que compré sin sajo la tercera parte de los juegos del hambre me dijo yo te doy mis ejemplares de los dos que te faltan y así fue así que está los juegos del hambre y en llamas y estoy haciendo una lectura conjunta de ellos con otra chica ya terminamos los juegos del hambre vamos a empezar en llamas debería empezarlo en estos días pero o sea muchas gracias Vane muchas gracias Carlos y vámonos con las compras que no son tantas como en el trimestre anterior gracias Dios por darme cierta contención pero lo mejor de todo es que los libros que les voy a mostrar excepto los mangas fueron ofertores bueno de hecho uno también lo compré en oferta los dos primeros los compré juntos un día que tuve que ir al centro no me acuerdo que estaba una feria de libro al lado de bellas artes y yo ahí como que perjurecé porque supuestamente no iba a comprar nada los vi cada uno en 50 pesos y dije vénganse para acá porque estas gangas de hecho cuando ahorita les voy a decir el primero es el marciano de Andy Weir y el segundo un mal nombre de Elena Ferrante este cuando cuando compré este todavía no leía a la amiga estupenda pero es que dije 50 pesos es una super ganga ya tengo el primero no sé si me vaya a gustar o no pero por 50 pesos corro el riesgo y este lo había visto en oferta en 99 pesos en la tienda de esta editorial que está en el pasaje Zócalo Pino Suárez y de hecho aquí baba dinero con la idea de si paso por este local me lo compro pero resultó que me lo encontré a mitad de precio se vino conmigo obviamente luego está la hija de la costurera de Yomana Haddad este lo había visto de remate en Suburbs creo que a finales del año pasado pero pues como no sabía nada del libro dije no, no voy a caer en la tentación y después vi que Steph lo leyó y le gustó mucho creo que le puso 4 estrellas y dije oh me llevo a oportunidad desperdiciada ni modo y ya como que lo aparté un poco de mi mente a principios de año si mal no recuerdo Addy lo leyó y dijo que le fascinó que era hermoso lo puso por las nubes y dije oh no y regresé a Suburbs a buscarle pues obviamente ya no lo tenían me dijeron que habían regresado todos y ya estaba así de ay porque no aproveché y luego lo encontré creo que en 60 pesos ya no me acuerdo bien si en 60 y me lo compré todavía no sé cuándo lo voy a leer pero ya está aquí en mis manos como comenté en algún momento tengo la intención de leer una autora de cada país del mundo y pues esto va perfecto con mi intención porque es de Líbano ese día que fui al evento de Siete Escaletos Decapitados iba con otra intención y era comprarme este libro que estaba entre mis planes desde hace años y como que lo estuve rastreando en Gandhi que no tenía en envío si no había que comprarlo ahí dije bueno pues voy a ir ahí había que comprarlo en la Mauricio Achar no en otra y dije bueno pues ni modo y me dio por buscarlo en el sótano un día antes de ir al evento y en el sótano estaba mucho más barato lo tenían con el 40% y dije no hombre que mejor y es Parque Asturias de Juan Carlos Quesadas que me salió creo que en 135 en el sótano les digo estaba mucho más barato que en Gandhi y es una historia infantil juvenil de fútbol llanero femenil es de fútbol eso sí lo tengo clarísimo y ese día se lo enseñé a abrir y me dijo que es muy bueno y pues ya o sea a mí se me antojaba desde hace mucho tiempo y finalmente lo tengo en mis manos y sí lo voy a leer este año y el otro también fue un ofertón y es Campamento Miedo de Jaime Alfonso Sandoval este lo había visto en Amazon en 127 pesos y pedí de favor que me ayudaran a comprarlo y a la hora de hacer o sea como de pasar al pago bajó 88 y dije no hombre no hombre qué suerte ahora sí y ya aquí está luego también durante el ¿cómo se llama? bueno estas ofertas que fueron en junio a finales de mayo anyway hay que ay no me acuerdo pero eran ofertas por internet no me acuerdo cómo se llama en la fregadera esa pero el punto es que me lo compré Ana Karenina de Leptos Toy porque bajó a 249 y le tenía muchas ganas digo si no me compró esta me hubiera comprado la edición de Porrúa pero esta me gustó está bonita toda la cosa según yo si es una buena traducción espero no llevar un chasco y así como spoiler va a ser lectura para el próximo año en leer en compañía y bueno en estos mismos días de oferta resulta que en Sambrose tuvieron el 20% de descuento en manga y dije de aquí soy y me compré Blue Period de Tsubasa Chamauchi no he visto el anime porque como que todo el Phantom de Blue Period odia el anime dicen que es una mala adaptación es como que no he tenido curiosidad por verlo creo que está en Netflix pero esta es una historia sobre estudiantes de arte porque es de un chavo que creo que cuando va en la secundaria ve algo de pintura y se queda maravillado y dice es lo que yo quiero hacer quiero ser un pintor no sé qué y cuando entra a estudiar artes o sea bellas artes se da cuenta de que en realidad no es ningún genio en realidad es bastante promedio y hay gente mucho más talentosa que él y pues eso es un impacto muy duro para él para sus sueños para cómo se ve como artista esto lo vi con Umaru que dice que pues quienes han estudiado belleza artes pintura dibujo todo eso se sienten muy identificados con esta historia por cómo maneja precisamente eso la formación artística y mi última compra de hecho la hice antier justo acabando el mes fue Haikyuu de Haruichi Furudate ya lo tengo en mis manos y soy la más feliz seré todavía más feliz cuando pueda leerlo espero hacerlo este fin de semana ay no saben cuánto esperé por este momento porque aquí les da como hechizo los derechos de Haikyuu del manga los tenía otra editorial que era parte de Grupo Televisa los mismos que estaban publicando Great Teacher Onizuka Onikusa bueno ellos y cerró ese editorial y tenían los derechos y cerró antes de que publicaran el manga eso fue hace como cinco años cuatro no me acuerdo pero el punto es que nadie sabía qué iba a pasar con los derechos todo mundo esperando ansiosamente el manga y nadie sabía nada mucha gente se lo compró en inglés porque no había muchas esperanzas de que saliera hasta que finalmente Panini lo anunció y yo me lo compré Panini decidió unir tres tomos en un solo volumen entonces es un tochote de quinitas y tantas páginas porque en realidad esto abarca el tomo uno dos y tres esos fueron todos los libros que llegaron a mi librero en este trimestre y por lo mismo pues este ya saqué algunos y voy a sacar como otros porque si no o entran los libros o me salgo yo y pues no verdad pues de todo lo que les mostré cuál les llamó más la atención cuál creen que deberían leerlo antes les digo el próximo año de que leo a Ana Karenina leo a Ana Karenina el resto pues quién sabe eso fue todo por el día de hoy muchísimas gracias por verme y ojalá me acompañen en el siguiente video adiós